Música O chun quiere que se mi ojo, o chun quiere que se mi ojo, va sonando su tambor Oye O chun ya se va, o chun ya se va, o chun está venido O chun ya se va, 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 o chun ya se va Ahora es que el negro cogió gasolina, vamos a pedirle permiso de la igua O chun ya se va, o chun ya se va, o chun ya se va Es un negro por delante y un rojo por detrás Que vivan los niñitos Para su collo Como ponía la guana mamagueña y la voz O chun ya se va, o chun ya se va, o chun ya se va Que se viva en la tierra de la cruz Camina con gasolina Hola amigos, yo ya se va Hola amigos, yo ya se va Cabildo Hola amigos, yo ya se va Hola amigos, yo ya se va Hola amigos, yo ya se va Cabildo está en la calle Que ella baila con tu dale mala Mamá, oye que no fue Para Lilo, para Pellín Para Imael Rivera Para toda esa gente bonita de Villa Valvera El alma